Diago Nahuel para mandar el centro de la pelota, buscar a la cabeza de Fial de esta telechea también Centro que viene lindo, cargan varios, resta el arquero Long con la puño, a piñazo puro resta la pelota del arquero, viene complementando por el medio Alan Rodríguez mandó la contradefensor y no se va a correr por la punta izquierda se echa a andar, arranca el Tino Lima, se arrumbió pa'l medio, cruza la frontera campo enemigo ahora del Tino Lima para que Bill Mendes pica, pica, corre, corre, metro, metro busca el área, va que Bill mandó el centro, se cerró, rebotó, tiene el tanto el Tino gol, 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 gol de defensor el Tino Lima, adentro del área después que quiso frenarla pero no pudo Coelho, detrás de Coelho apareció el moreno, aquel que yo les conté en el relato de Oriental arrancaba la contrade de la zurda, el que rumbió de la punta y pa'l medio pasó por el puesto de enganche, que Bill Mendes a la derecha como puntero como los viejos Wynn, bien abierto y acá, cerquita del puesto de Oriental mandó una pelota que era artera al área, nadie podía sacarla, la quiso bajar Coelho no la pudo pero, detrás de él venía el Tino Lima y de puntín como al fútbol sala definió sobre el palo derecho de Lerna, pone la apertura del score defensor que era más que deportivo, la tenía bastante el equipo de Orfila y a los 23 la posesión y la efectividad, el Tino Lima, defensor 1, deportivo Maldonado 0 sigue siendo Kevin Mendes el tipo más claro, se mete por detrás de los delanteros de punta en este caso abrió por derecha, en el puesto de Alan Rodríguez, metió ese centro la pelota que fue bien metida en el área, fallaron los agueros y aparece cuando Coelho le quería pegar Lima, ni Lerdo ni Pérez Soso para meterle al palo derecho abajo de Lerda, para darle la apertura a defensor había sido más el Violeta en el comienzo, yo decía minutos atrás que no aparecía Lima y es fundamental, por otro lado el partido se estaba yendo por la puerta del costado se estaba volviendo a Nodino, defensor en predomino sin hacer fuerza sin llegar con riesgo, deportivo Maldonado broquelado esperando hasta que conmueve ahora el Iba con el gol, para que el partido se abra para que el defensor ahora en ganancia, veamos que puede hacer Habitaba, hacemos la vida más fácil para Camino y Fotón, el Yaka JMC, hubo uno más para atender arranca con todo, Carrera, resta la bocha, pero la gana el bochito a Cardacho Cardacho para el Tino Lima, el autor del único gol el dueño del grito sagrado en la noche del Francine el Tino Lima para Cardacho, Cardacho para que Bill Mendel se echó a andar por el medio, la jugó por la zurda, viene el Tino de nuevo Coelho, centro de área, cargó Coelho, lo pasó, va Alán ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor! Alan Rodríguez en el segundo palo se echó a andar por la zurda el Tino Lima y mandó ese centro endemoniado esos centros arteros que se van abriendo de atrás y hacia adelante que terminan pasando frente a la nariz del arquero y buscando un nueve ¡No llegó! el corpulento y el nueve no llegó Coelho pero detrás de Coelho lo perdieron a Alan Rodríguez y el veintinueve le empujó con la cabeza le rehizo lo que pudo pero esa pelota caprichosa esquiva y endemoniada le quemó los guantes y se le fue al fondo de la malla segundo gol de defensor diez minutos del segundo tiempo y la Viola empieza a liquidar la noche ¡Gana 2 a 0! Había hecho el primer gol en el segundo tiempo dos o tres desbordes de Adolfo Lima muy importante por este sector de la izquierda del avance de defensor el centro pasado errores de Lerda que se queda por la mitad del camino los aéreos que no atinan nada y Alan Rodríguez que viene por el segundo palo la mete bien de cabeza para marcar el segundo tanto te había dicho hace unos minutos atrás gana defensor es más no tiene reacción deportiva Maldonado mirá el centro de Lima cómo miraron todos incluido Lerda aparece Alan Rodríguez por atrás la mete adentro al otro palo cruzada parece estar todo pronto si no hay una reacción grande por más que defensor hace poco gana bien ¡Habitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno señores segundo gol Violeta ¿a cuánto llega defensor Mati en la tabla de colocaciones torneo de apertura? Dieciocho puntos Muy bien y el puntero que se llama Rentistas ¿cuántos tiene? 24 ¿cuándo juega el bicho? Mañana a partir de las cinco y media de la tarde en el Trócoli visita Cerro Muy bien La pelota la tiene defensor arranca Kevin Méndez qué lindo Firulete se va en la marca de González manda a correr a Coelho y grito el tercero va Coelho la pinchó viene, 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 viene ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor Coelho! Muy bien Kevin Méndez en el puesto de enganche le armó toda él primero el Firulete la gameta los ojitos bien abiertos la cabeza levantada anda y hacelo le dijo a Coelho Coelho corrió cinco, seis, siete metros salió el arquero que casi casi pedía clemencia arrovisado Verda lo vio y muy atento Coelho la pinchó la picó la levantó por el cuerpo del arquero y después entró suave lenta mimosa hecha al fondo de las mallas liquida la noche defensor once casi doce de este segundo tiempo defensor tres deportivo cero Coelho el último grito después lo repasará Matías con sus números estadísticos porque haya tres goles defensor en este torneo de apertura en un partido yo no recuerdo qué pase de Kevin Méndez qué jugadores Kevin Méndez lo que le ha costado Orfila ubicar a Kevin Méndez en la cancha es un gran alzador tiene una visión terrible le mete una pelota entre los agueros lo deja solo solo lo deja Coelho para que anote qué jugadores Kevin Méndez define bien Coelho gana defensor tres a cero bueno era más que el deportivo abandonado que es muy poquito y le gana bien el Violeta está bien le amplía la ventaja habitaba hacemos la vida más fácil bueno muy bien enseguida me repasas esa zona que incomoda la tiene el Depor arranca Batista viene corriendo por la derecha va Batista se frenó lo comió de atrás rojo trancó con todo Batista igualmente le quedó a él se queda con la pelota Batista Batista al medio la pasa larga bien vino de frente Estigarribia va para el picante Pereira solo la pide Estigarribia la punta izquierda el remate al medio gol batista gol de deportivo Maldonado la empujó Batista casi adentro del arco prácticamente empujó la pelota el que había empezado en la jugada descuentarle porque quizá todavía no esté muerto va a dar pelea 3-1 se pone 13 minutos del complementario se habían guardado lo más lindo picarones bandidos habían guardado los goles para la segunda parte ahora gana Defensor pero 3-1 mérito de los delanteros pero también los defensas de los dos lados Alan Rodríguez solito el pase de Kevin Mendes que lo deja solo a Coelho este pase por bajo mirá entre líneas qué pelota al medio cómo pierden a Batista en el área de Defensor lindo toque de la derecha al medio el picante participa el pase a la punta al centro atrás y aparece en el medio Batista para poner 1-3 bueno goles para el segundo tiempo en un partido que aporta poco desde el punto de vista emocional llegan los goles que son la emoción del fútbol así que cambia un poco todas las características veremos qué pasa con Deportivo y con Defensor con un partido que parecía tenía liquidado lo tiene liquidado habrá que ver si lo sabe liquidar definitivo Habitaba hacemos la vida más fácil rápido muy bien está picadito el fondo está al rojo vivo el descenso todo esto le falta mucho todo el intermedio y el clausura pero hay que mirarla todos los días habrá tiro libre que va a corresponder al Deportivo de la adogada Defensor Defensor 3 el D por 1 pero guarda que está vivo y todavía está buscando ponerse en partido deportivo viviste y coleando como dice el dicho le va a pegar el picante Pereira al área va a buscar el golpe de cabeza Batista el segundo paloteal del centro que va lindo se cerró reza con golpe de cabeza Jonathan González vuelve a tomar Muniz de Muniz para Boilecino de Boilecino para el picante Pereira primero para Santiago de Santiago González para el picante Pereira Pereira va Pereira va quien lo va a frenar lo marcó muy bien le robó la pelota Kevin Mendel 3 contra 1 nace el cuarto la trae Coelho puede ser del tino va Coelho puede ser del tino vino para el tino corre el tino la picó gol 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 de defensor el tino Lima Adolfo Lima la picó también cuando salió desesperado a barrerlo el arquero Lerda una contra letal a 100 kilómetros por hora robó que Bill Mendel la dio para Coelho corrió 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 fue mirando abriendo los ojitos donde la doy a donde la doy acá dijo el tino y Lima adentro del área cuando salió de ese pero Lerda simplemente la levantó un poquitín para que la pelota pasara por encima del arquero y se metiera al fondo de las mallas ahora si parece partido aquí en el Francini corrida de Coelho definición del tino Lima prácticamente 24 de la segunda parte gana 4 a 1 defensor se lo merece Adolfo Lima porque hizo mucho de los 4 goles de defensor intervienen 3 salvo el de Coelho que mete la pelota Kevin Mendel con cirugía en el medio de los agueros del deportivo acá va Adolfo a definir lo hace muy bien una gran noche Adolfo Lima entre lo opaco de varios para marcar este cuarto gol definitorio pero además para intervenir repito en 3 de los 4 goles de defensor estuvo incisivo bien abierto tiene mejores noches pero con todo se lució en un partido opaco entonces se lució mucho Adolfo Lima merecía esto lo consigue bueno ahora si la ventaja de 4 a 1 por lo que falta el defensor no la puede perder Habitaba hacemos la vida más fácil de todos muy bien va a ser momento de las variantes o no después dice Orfila después después dice Orfila habrá tiro libre para el Depor le va a pegar Mariano Boylechino apura pelota quieta apuro tiro de esquina apuro tiro libre allá apura deportivo centro en el área rebotó le queda otra vez a Boylechino ahora estiga arriba corre manda al centro segundo palo cargó Machado cabeció viene gol González gol de Depor deportivo Maldonado descuenta Santiago González adentro del área chica casi casi en la línea de gol empujó con la cabeza el centro que bajó muy bien Machado descuenta el Depor queda en 3 minutos gana defensor por 4 gols lo perdieron a Machado en ese fondo en el centro pasado quedaron todos parados en el medio cuando aparece Santiago González que se tiene que agachar para cabecear errores que tendrá que trabajar el técnico para la próxima verdad mucha gente en el área finalmente el centro metido por Estiga arriba el segundo palo allí la baja Machado y aparece en el medio agachándose González para matarla entre varias jugadores de defensor bueno 6 goles en un partido que no fue nada del otro mundo pero 6 goles son 6 goles virtud de los virtuosos errores grandes cometidos en los fondos de los dos Habitaba hacemos la vida más fácil les